Buenas noches amigos, nos encontramos en el Festival Internacional de Jazz, en su catorceava edición, aquí en Campeche estamos con Chacho Gaitán, ¿Qué onda? Está terminando ahorita, vamos a ver unos videos de lo que fue verte en el pianito y todo, la verdad no te veía desde sentidos opuestos, este chavo ya está retirado, pero veo que no. No, 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 estamos más que nunca de lleno en el ambiente y sobre todo pues haciendo muchas cosas, compartiendo el escenario con mis amigos, los grandes músicos que conforman Manzana, Gilberto Pinzón, Dani Slotnick, Juan Manuel Guisa, aquí están, y Tony Cárdenas, nosotros pues empezamos a tocar como diversión, como Just for Fun, solo por placer, en el 98, perdón, en el 2008 empezamos, y como un juego y ahorita pues nos llaman a todas partes, hacemos muchos conciertos y nos divertimos mucho. A ver, ¿Cómo es que se une Chacho con Manzana Jazz Band? Bueno, o sea, el grupo empezó porque somos muy amigos todos, en realidad, o sea, la verdad es que lo primero que ocurrió acá es que nos la pasamos muy bien estando juntos, nos divertimos, nos reímos, nos queremos mucho, nos conocimos tocando en distintos shows de distintos artistas o música de Chacho, digamos, en distintos entornos, y en algún momento surgió de Chacho como la idea de crear como este lugar en el que tenemos como absoluta libertad, no estamos prácticamente, o sea, estamos tocando composiciones de Gil, composiciones de Chacho, pero donde cada quien puede hacer absolutamente lo que quiera, si un tema es más largo, es más largo, si es más corto, es más corto, si es más corto, si es más corto, hay una libertad absoluta, es el que tú tocas, el saxofón, saxo, guitarra, guitarra, ¿Quién nos falta? Está Juan Manuel Guisa, sí, ya vi, a ver, saludcita, saludcita, contra bajo, bueno, ahorita fue bajo eléctrico. Ok, pues ya vieron amigos, que vale la pena el Festival Internacional de Jazz, ¿qué opinan de Campeche? Una despedida. Increíble, la verdad es que la comida fabulosa, me fui a caminar al malecón, o sea, me la pasé como si estuviera en otro planeta. Sí, eso nos ha sido hermoso. ¿Qué te digo? Yo soy yucateco, entonces es como estar en casa. Cambiamos pan de cazón por papatzules, y aquí estamos, este... Fíjate, mi familia está en Tabasco, yo nací en Chiapas, crecí en Tabasco, una ensaladita de peje de lagarto, pero somos del sureste todos. Ahí está, bueno, y ya no hace calor, ¿qué nos va a pasar? ¿Ya no hace calor? ¿Ya no hace calor? El spring break, ya nada, ya se acabó. Bueno, muchas gracias, esto fue para Infomedia, nos vemos. Infomedia